Lo llamaban la ley del buen samaritano en la cuenta. Se supone que ayudas a personas que tienen problemas. Como si fuera tu responsabilidad y todo eso. Y si no lo haces, entonces te detienen. Pero no. No solo es que los colegas no hicieran una mierda, sino que también se reían de aquel tío gordo mientras lo atracaba. Y no voy a mentirte, fue una putada. Pero fue muy divertido. ¿No dejas de mirarlo? ¿Jugamos? No. Eso no es para ti. ¿Entonces para quién es? Para nadie. ¿Sabes? En la era de la ilustración, los cabrones usaban el ajedrez como un medio de autosuperación. Porque no existían libros ni DVDs de autoayuda en aquel momento. Eso era todo. Así que, entonces, ¿para qué juegas? Si no hay quién, ¿cuál es el qué? ¿Para qué es? Existencia. Tonto. Algunos colocones te llevan ahí. ¿A qué esperas? ¿Qué? ¿Tú sueñas, Elliot? Rebuscas con esfuerzo, como si no te lo hubieras preguntado antes. A ver, ¿quieres estar aquí ahora mismo? Y no me refiero aquí a estar aquí. Me refiero aquí en sentido cósmico, hermano. O sea, la existencia puede ser hermosa o puede ser horrible. Pero eso depende de ti. ¿Cómo puedo influir en mi futuro? Sueña. Tienes que encontrar el futuro por el que estás luchando. A veces tienes que cerrar los ojos e imaginar realmente esa mierda, hermano. Si te gusta, es hermosa. Y si no... Podrías disipar esa mierda ahora mismo.